Y este canto es para ti Jesús, por este gozo que me has dado mi Dios. Con alegría te canto Jesús, con alegría te quiero servir, con alegría te quiero decir. Que yo sin ti no podría vivir, porque me ha dado vida, vida en abundancia. Limpiando mis pecados de mi corazón, porque me ha dado vida, vida en abundancia. Limpiando mis pecados de mi corazón, porque me ha dado vida, vida en abundancia. Y ahora por tu sangre yo limpio soy. Si mi Dios, recibete canto, pero con todo el alma Dios. Con alegría te canto Jesús, con alegría te quiero servir. Con alegría te quiero decir, que yo sin ti no podría vivir. Porque me ha dado vida, vida en abundancia. Limpiando mis pecados de mi corazón. Limpiando mis pecados de mi corazón. Limpiando mis pecados de mi corazón. Porque me ha dado vida, vida en abundancia. Y ahora por tu sangre yo limpio soy. ¡Oye! ¡Azul! 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 Gracias.